También por la primera fecha Serie B, Regional Norte Litoral de esta 14ª Copa Nacional de Selecciones, en categorías mayores, se jugó este fin de semana. Fue victoria de Salto en el Municipal de Guichón 2-1. A los 25 minutos de partido apareció Pablo González, el hombre de Ceibal, para poner arriba el combinado salteño. Buena definición de González para poner 1-0 arriba al equipo dirigido por Alcíes Edgardo Nieto. En el segundo tiempo, al minuto 15, aumentó Salto por intermedio de la forcada. Puso el 2-0, que le daba tranquilidad en el juego y en el trámite al equipo salteño. Al minuto 30, de Montet, apareció para descontar el equipo guichonense. Se puso 1-2 en el partido y le dio emoción hasta finalizar dicho encuentro. Finalmente, Salto se trajo los tres puntos de Guichón. En el Juan José Ispomar, y por su parte, empató sin goles Liga Agraria ante Paisandún. Un partido luchado, cortado por momentos, y que tuvo lo mejor al final, con un gran remate de Marcelo Oveja Mesa, que tapó el golero Sanducero para salvar su arco ya en los descuentos. Con estos dos resultados, Salto tres puntos, Paisandún y Liga Agraria un punto cada uno, y Guichón no ha sumado. La próxima fecha, al igual que en Juveniles, Salto recibe a Liga Agraria el miércoles en el Dickinson, y Paisandún y el Artigas recibe al equipo de Guichón.